¡Suscríbete! Que puedas y si te lo creas de cristal Pues intentar clavar las habilidades Y todo esto En principio no tiene mucho problema En principio no tiene mucho problema Pero bueno, como siempre pues hay Cosas que Tienes que vigilar y quedarte Detrás del grupo y todas estas cositas Vamos a ver Nosotros vamos a intentar cambiar la estrategia Vamos a intentar farmear un poco primero Ya tenemos aquí A la otra, con lo cual ha decidido lo mismo Ella y vamos a hacer lo propio A ver Ringo siempre es lo mismo Intentar tener la pasiva Y cuando la tengas pues intentar clavar el tiro Encima del otro enemigo Esto siempre ha sido así Y siempre será así Ringo no ha cambiado en este sentido Vámonos a cubrir Por si acaso Ha fallado pero podría no haber fallado Entonces es importante Tener la curación activada Vamos a ver Ahí he fallado Una pena Vaya hombre Ahora no le veo la vida Que bien Mira Hay que tener cuidado De que no esté Lance Vamos a ver ¿Cuánto me queda para nivel 2? Ya me imaginaba Que Lance estaba aquí Podría haber puesto una torreta Pero si pongo la torreta Me acerco Me hubiera dado igual Bueno No pasa nada No hay problema todavía Vamos a ver Vamos a aumentarnos todavía más el daño Nosotros Que es lo que nos interesa Y ya la pillaremos Ya Ya la pillaremos No hay problema con esto Venga Vamos a ver Venga A ver si podemos hacer Un buen trabajito Con Con Gwen Que veo que es bastante débil Lógicamente si te tienen asediado Poco puedes hacer A ver Vale Esto de los escudos En la torre Es un poco extraño Macho Vamos a intentar Vaya Bueno Bien No me quites los bichos Hombre Que me quitas el Que me quitas el crítico Venga Tiene Lo de arma Ella Vaya No te metas En un percal Que no debes Hombre Ay Bueno Con lo fácil que es Atrasarse un poquito Con lo fácil que es Atrasarte un poquito No vayas para adelante Hombre Que aún no estoy preparado Ya lo estaré Ya Ya estaré preparado Pero todavía no A ver Vamos a ver Vamos a pillarnos Algo de defensa Que creo que nos irá bien Wets ha pillado Defensa Es que te meten Cada percal Rona Te meten Cada percal Que no sabes Lo que estás haciendo Macho A ver No voy a seguir Más a Rona Veo que no calcula Bien la vida Y tal A ver Vamos a ver Vamos a pillar este Al menos nos dará Algo de oro Bien Antes de que lo pillen ellos Pues lo pillo yo Vale A ver Esto ya lo tengo Otra vez asediado Entonces Lo mejor que puedo hacer Es Intentar Quedarme en una posición Atrasada Ya está A ver si Me pueden venir a ayudar Y si no Pues nada Intentar hacer Un buen trabajito Está Lance ahí O sea Está Lance todo el rato Así que nada Está haciendo muy bien Por cierto Venga Hala Bueno A ver Bien Bien Ya tengo El crítico Bien Estoy aguantando Bastante Aquí vamos a curarnos Y vamos a meter Una cámara aquí A ver No No me sale la cámara Ahora Venga Hombre Vamos Que creamos aquí Oportunidades Y les cuesta Macho Les cuesta Muchísimo Vale Nos vamos Ya hemos hecho Bastante Aquí Ya la tenemos Muerta Ahora Entonces A ver Nos falta Esto Vamos a pillarnos Las botas Y Vamos a pillarnos Esto Va Vamos a empezar A ir Con un poquito De caña Ella tiene Las botas También Claro Tiene dos muertes ¿No? A ver No tiene tres Tres muertes Rona No me acordaba De Rona Venga Bien A ver Ya estoy llegando Gracias por venir A ayudarme Es un buen hombre Es un buen hombre Venga A ver Ya empezamos a hacer aquí Un buen trabajito No pasa nada Con que me dé Esos golpes Es inevitable Venga Vámonos Venga Esas son las oportunidades A ver si la pilla Y si no Pues nada Me falta el ultimate Que estará muy bien Tener el ultimate A ver Creo que para defenderse De ese Molesto Esa molesta Ballesta Nos vamos a pillar La armadura De nivel 2 Y A ver Si podemos hacer un buen trabajito Creo que no tienen el capitán No, no Tienen bichos pequeños Con lo cual Bien Bueno Ahora estamos defendiendo Bastante bien la parte de arriba No viene Lance Todavía Si viene Lance A lo mejor Tenemos algún problemilla Pero bueno Gwen está en el medio A ver ¿Qué te pensabas? ¿Eh? ¿Qué te pensabas? Que te meto ¿Eh? Que te meto Macho Bueno Ya empezamos a ir mejor Pedazo de flecha Macho Ya empezamos a ir mejor Con Ringo Eso está muy bien Ya tenemos el ultimate también Con lo cual Perfecto Y hay que tener cuidado Con Kestrel No vaya a ser que esté por aquí Escondida No podemos perder bichos ¿Eh? No podemos permitirnos El hecho de perder bichos ya Venga Bien Vamos a ver Venga Ya viene Lance también Ya tenemos aquí A dos Tres No Vamos a tirarle el ultimate En la cara Venga Venga Por ese también Vale Venga Bien Bien Perfecto Macho Muy buena Muy buena Tenemos cubierto ¿Eh? Por este Coleguita Entonces Muy bien Lo tenemos Vamos a ver Necesito esto Necesito el filo venenoso Y lo necesito Ya Filo doloroso Perdón Que me emociono Y le llamo venenoso Bien Ahora sí que vamos a meter Unas cañucas Guapas aquí Menos mal que tenemos El dragón también No me estoy moviendo mucho De la línea arriba Ya lo veis Como bueno De momento voy haciendo Y ya cuando sea el momento Ya iremos en grupo Yo siempre prefiero asegurarme De momento tenemos Una baja Tenemos Eh Una asistencia Y desgraciadamente Hemos muerto dos veces Pero Todo se puede Aquí hacer Bien Casi lo pillo todo Vamos a ver Creo que aquí Haremos un buen trabajo Ahora que tengo El arma ¿Eh? Bien Bien Perfecto Vamos para abajo ya Ahora sí que es el momento Ya de empezar aquí A ayudar Vamos a pillarnos esto Que nos irá muy bien Al menos al principio Un poco Vamos a poner una torrecita Aquí Y venga Muy buena aquí Muy buena Bien Bien Muy buena Ah Lástima Venga Vámonos No pasa nada Venga Bien Toma Maldita perra Ala Sorpresita Final Sorpresita Final Macho Venga Vámonos Vamos a farmear un poquito Aunque sea Vale Bien Vamos a ver si está La mina de oro Con rona No No está Pues venga Esto tampoco Bueno Vámonos a base Creo que será una buena idea Irse Y vamos a pillarnos Ya El clásico De Ringo A mi me gusta Tal y como siempre Está concebido El El Breaking point El filo Doloroso Y luego los críticos Y te quedas a gusto O sea Ringo no hace falta Tener Bueno No hace falta cambios Podríamos ponerle El arma esta Que hace que Las habilidades vayan más rápidas La espada de hechizos Pero Venga Que llego Menudo Scatter Meto ya Macho Menudo Scatter Guapos Meto Vamos a ver Que no venga Nadie Ala Bien Vamos a ver Venga Tenemos aquí A celeste No pasa nada Vámonos Toma hombre No me puedo acercar más Por desgracia A no ser que tenga algún tanque O algo por aquí De hecho Tampoco veo Así que vamos a ver Que sucede Venga Vale De momento Le vamos a dar caña Con esto Vale Me ha dejado Abandonado Vámonos Vaya Bueno Como ibas de vida Iba mal No me he fijado en eso A ver Se ha puesto más armadura Se ha puesto la armadura Nivel 2 Necesitamos entonces Más daño Con lo cual Esto nos irá muy bien A ver Más cosas Botas Botas ya Y Bueno Bien Una partida divertida En el 5 contra 5 Siempre es curioso Porque No está compensado En el Sentido de que Todo lo acostumbrado Que estéis en el 3 contra 3 Aquí no sirve para nada Prácticamente Porque Bueno Podéis saber las habilidades De los personajes y tal Pero claro No es lo mismo que os vengan 2 O que os vengan 3 Que os vengan 5 O 4 O sea Olvidaros De todo lo que sabéis En el 3 contra 3 Porque no sirve de nada Macho Esto es muy raro A ver si Esto se estabiliza un poco Ya lo estáis viendo Lo que está pasando aquí Con la torre Que es extrañísimo Que se queda el bicho ahí Bueno Es uno de los De los tantos Problemillas que tiene el mapa 5 contra 5 Que siempre os digo Venga Bien Vale Bueno A ver Cómo vamos Vamos a intentar Ir más en grupo Vamos a poner una cámara aquí Vamos a quitar esta Vale Estás capturando este Macho Qué locura Qué locura Pero bueno Bien Puede salirnos bien la cosa Vamos a escondernos aquí Un poquito al menos Rona Eres la Eres la bomba Eres la bomba Vale Botitas Y críticos ya Empezamos con los críticos 600 Vamos a esperarnos Sí Vamos a esperarnos Un poquito Vale Bien Ahora vamos a empezar A ver aquí Cosas chulas Cosas chulas De verdad A ver Venga Toma perraza Que irse Que viene Lance también Vamos a tirarle El ultimate Ala Sorpresa Que siempre va bien Un ultimate ahí Bien colocado Ya está Macho Pero esto Qué es Tío Esto qué es Tío En qué Se está convirtiendo Esto macho En rendiciones Al A qué Qué tiempo Un cuarto de hora Si esto acaba de empezar Macho Bueno No se puede hacer otra cosa Bueno Hemos hecho una partida media Tampoco hemos hecho una partida Muy buena Y tal Tengo más oro Que Gwen Si comparamos Con Gwen Se ha ido Kestrel Vamos a darle un negativo Se ha ido Kestrel Pero Qué quieres hacer macho Si las cosas están así No se puede hacer otra cosa Con Ringo Siempre me hago lo mismo La defensa básica Contra Quinten Frentes Si es contra un tirador Pues armadura Si es contra un mago Defensa de cristal Y bueno Las armas ya las veis Filo doloroso Punto límite Me he cogido esto para aguantar Pero en realidad No me lo Iba a pillar Ahora me iba a pillar El Como es El casco de críticos Que yo me suelo pillar Uno No me suelo pillar El otro La verdad Y luego Ya ves tú Te puedes oponer más daño Te puedes poner defensa O puedes centrarte En acabar las botas Las botas para Ringo A ver Les va muy bien Las de velocidad O las de grupo Que te dan Aparte de vida Puedes hacer que el grupo Llegue más rápido Con lo cual Puedes hacer que los tanques Vayan primero Y tú Retirarte Vale Estas botas A lo mejor No se usan mucho Con Ringo En primer En una primera instancia Pero yo creo que van bien Y bueno El otro grupo Bien A ver Al principio Me han mantenido Atrás arriba Pero luego Me ha venido ya Me ha venido ya A ayudar Como se llama El jungla Y bueno Bien Una partida Chula A ver En realidad Ya lo veis Como son las partidas Nos faltaba apoyo Nos faltaba support En el otro grupo El support era de ataque Creo Al menos Me parece que se ha pillado Rápidamente La ballesta Pero bueno No le ha salido mal la cosa Porque me ha estado esperando Y cuando me ha adelantado Se han llevado una Una muerte arriba Y tal Bien Una partida divertida Pero se han rendido En lo que hay O sea Hemos petado torres Los hemos echado para atrás Y se han desvalizado Que estrés Se ha ido Y todas estas cositas Que pasan Vamos a ver Vamos a darles positivos Para todos Al menos Pues Que tengan un Un positivo más Y tal Ya iremos jugando más partidas Es muy complicado Bueno No me sale ni la recompensa Ni nada Tío Esto que es Esto es horrible A ver Héroes Ringo Es siempre Un héroe Divertido Ringo Siempre un héroe Divertido Un héroe Chulo Y tal De llevar Lo que pasa es que Olvidaros de todo lo que sabéis En el 3 contra 3 En el 5 contra 5 No por nada No por el mapa No por tal Sino porque las defensas Y todo esto No tienen nada que ver A lo mejor En un 3 contra 3 Te pones una armadura Y eres el amo Aquí te pones una armadura Y te vienen Te vienen unos cuantos Y te pones una paliza O sea Lo mejor que podéis hacer En el 5 contra 5 Lógicamente Es ir en grupo Y si sois tiradores Si sois magos Si sois personajes así De papel Porque estos personajes Son de papel Cuando los pillas El típico carry El típico que lleva La partida O lleva las kills O como queráis llamarle Es de papel ¿Qué sucede? Que todavía No acaba de estar Esto balanceado Las cosas claras O sea Ya vamos a hablar Así un poquito Clarito y tal Y tenéis que ir con cuidado En este tema O sea En un lol Tú puedes pillar un carry Y realmente Llevar la partida Y tener una de kills Que se te va la castaña Y si tú tienes un mago Que se mueve y tal Puedes entrar por un lado Puedes atacar Puedes irte Porque yo me he pillado A magos y tal Y va muy bien Y en cambio aquí no Aquí tienes que ir en grupo Está creado el juego Para ir en grupo Bueno Puedes ir en grupo y tal Y primero el support Luego los tanques Y luego al final Pues los magos Los carries y tal Por eso va también celeste Por eso va también varón Porque el juego está concebido De esta manera Para que los que estén detrás Te puedan lanzar ataques No les puedes hacer nada No les puedes hacer nada No ser que entres Por todas las defensas Como un loco O tengas algún tanque Que se lance O lo que sea O tengas ataques Más largos todavía O por ejemplo Que estrell Que estrell va muy bien También para asedio Para ir por detrás Si la tienes de cristal Te pones invisible Vas por detrás y tal Porque he probado Ataca Ataca está totalmente destrozado O sea Prácticamente no hace daño Cuesta mucho Que las habilidades Se ejecuten O sea Lo han nerfeado Pero bueno Lo han nerfeado Muchísimo Para un 5 contra 5 Está hiper Hiper tocado No ser Que la partida avance Muchísimo Pero claro Si avanza muchísimo Y tal Todo el mundo Se vuelve poderoso Pero no porque realmente Ataca sea poderoso A principio de partida Porque la verdad Es que lo han dejado Bastante tieso Pues nada gente Espero que os haya gustado La partida Una partida que Desgraciadamente Se han rendido No hemos podido hacer nada Y tal Pero bueno Hemos ganado Y no sé En qué nivel estoy Oro ya otra vez Ya os dije Que estaba entre Oro y plata No Mira Un poquito más de plata Es verdad Que la última partida Subí de bronce a plata Y bueno El clasificatorio 3 contra 3 Voy bajando Me da igual A ver Esto siempre es lo mismo Yo sé que hay gente Que me pide Partidas 3 contra 3 Pero es que Yo por ejemplo En Arena of Valor Hay un 3 contra 3 Y no he jugado en la vida En el LoL He jugado Cientos de partidas En el League of Legends Ahora ya no lo juego Porque hace mucho tiempo De eso Pero he jugado Cientos de partidas Y me parece que De esas cientos de partidas Creo que 5 5 Porque Ni siquiera recuerdo He jugado en el 3 contra 3 O sea Una vez sacado El 5 contra 5 Mi opinión personal Es que Bueno Se tiene que jugar El 5 contra 5 Que es realmente Donde está El meollo del asunto Y Bueno Todo el mundo pedía 5 contra 5 Yo os recuerdo 3 contra 3 Que chungo A ver si sacáis El 5 contra 5 Y ahora os queréis Ir al 3 contra 3 No hombre No 5 contra 5 Y punto Macho De hecho Está pasando Porque en el 5 contra 5 Entras Y es mucho más rápido De pillar partida En el 3 contra 3 Te estás 8 minutos 10 minutos 12 minutos Tranquilamente Esperando partida Y me habéis dicho No O sea Si le das a jugar Le das a jugar Esto por ejemplo ¿Vale? Para enseñarlo rápido Y le das a cancelar Cuando pasa un minuto O cuando pasa un minuto y medio Han dicho que Que se mejora Y que pillas la partida más rápida Esto no es así No es así Ni de coña Porque si cada 2 3 minutos le doy Y dura 2 3 minutos más Lo vuelvo a cancelar Y dura 2 3 minutos más Solo 12 minutos O sea Es lo mismo Es lo que hay Macho A jugar 5 contra 5 Y ya está Yo ya te digo Partidas 3 contra 3 Es una pérdida de tiempo Increíble O sea No puedo estar así Esperando Bueno Un cuarto hora 20 minutos Ya lo sabéis todos De hecho lo he comentado De hecho no me vais a hacer caso Dentro de nada Me vais a poner en los comentarios Oye Partidas 3 contra 3 Pero bueno Ya no lo digo más Ya está dicho Y nada macho Yo creo que ha sido una buena partida Desgraciadamente se ha ido Kestrel Porque ahora estamos viendo ya Como empezábamos a avanzar Como Ringo hacía daño Y tal Un carry Siempre le pasa lo mismo Al principio es un poco Chungo Y luego pues va incrementando el daño Y la verdad es que al final de partida Hace muchísimo daño Pues nada gente Espero que Os haya gustado la partida Ya lo sabéis Si se ha sido un pequeño like Suscribidos al canal Y nada macho Nos vemos en el siguiente vídeo Y por supuesto Muy buenas partidas para todos Hasta luego